El día que tú me olvides no voy a decirle a nadie Yo voy a aguantarme solo Mi dolor y mis pesares haré un grande sacrificio Por no platicar mi vida Aunque me miren llorando Les diré alguna mentira Si acaso me vuelvo loco No van a saber por qué Solo yo y mi alma sabemos Que contigo fracasé El día que tú me olvides No voy a decirle a nadie Yo voy a aguantarme solo Mi dolor y mis pesares haré un grande sacrificio Por no platicar mi vida Aunque me miren llorando Les diré alguna mentira Si acaso me vuelvo loco No van a saber por qué Solo yo y mi alma sabemos Que contigo fracasé No van a saber por qué Yo voy a aguantarme solo Gracias.